Los camélidos sudamericanos domésticos son la esencia cultural donde se conjuga la verdadera integración trinacional, oportunidad importante para dar a conocer la parte sustancial de la cultura aymara a través de la tercera expoferia trinacional de camélidos sudamericanos domésticos. Al mismo tiempo plantea la organización de una u otra forma retribuir lo que la tierra ha entregado durante tantos años. Habrá muestras artesanales, culturales y religiosas. Jorge Kelman, ganadero de la zona, explica la importancia de la expoferia. Esta feria para nosotros es tan importante de demostrar lo que tenemos y después hacer crecimiento y valorar nuestro producto. 7.000 cabezas de alpaca hay solamente en la comuna de General Lago, según nuestro entrevistado. La fibra de alpaca es muy importante porque la alpaca produce fibra y la llama produce carne. Entonces la llama se crea solamente para carne y la alpaca se crea carne y fibra. Y en la fibra trabajan todas las señoras altiplanas de artesanía para sobrevivir con esa fibra. Y eso se le esquila cada año, depende de la calidad de alpaca que uno crea. Porque hay animales que producen mucha lana, hay otros alpaca que produce muy poca. Recién exportan por intermedio de la cooperativa Andina a Argentina Fibra en Bruto. En esta feria participan además las municipalidades de Palca, Perú y de Charaña, Bolivia. La inauguración será el viernes 4 y el 6 de septiembre a las 11 horas será la ceremonia de clausura.